¿Qué es el año 2014? Ha sido un año importante para mejorar de nuevo nuestros niveles de eficiencia y yo diría que casi más importante nuestros niveles de productividad comercial. Hemos reducido el ratio de morosidad, hemos aumentado la cobertura y el coste del riesgo ya se está situando en los niveles que queríamos tener a medio plazo. Y todo ello, junto con un nivel alto de capital, nos permite proponer este dividendo de 202 millones de euros. El ROE recurrente se sitúa en el 8,6% al final del año, en línea con el objetivo del 10% que nos habíamos marcado para el 2015.